Tornillos, dedos y orejas Vamos a ver que sucede en esa parte Primero de compromiso El duro se llama Ferra Tegre Allá del rancho, los cachorros de Canambo, Michoacán Atención, atención a la bajada La moneda sale al aire, mi público bajando sus piernas Porque hoy, hoy le toca la jugada número uno Y se enderezamelo tantito porque está en tiempo Ahí tengo la gente trabajando profesional, señoras y señores Gente que sabe hacer su trabajo Vemos los colores vivos Allá la gente presente, señores Allá de los pueblos indígenas, qué gusto saludar Bienvenido al público Rancho, los dos cachorros, presente Vamos a ver que sucede Vamos a ver que le trae en esa tarde la suerte Vamos a ver de qué sabor le salen las papas Vamos a ver cierto Cuando siente la presencia del enemigo Hasta el toro se mueve, señoras y señores Lo vemos en el lado En el mejor momento, señores Más en la pierna ¡Fuera! ¡Atención! ¡Atención! ¡Callado, callado de paso! Ahí vemos callado, callado, callado Dicen que callado se ve más guapo Vamos a ver qué sucede ese hombre de hierro De los que se doblan, pero no se quebran El rancho, la valentina presente Ya de San Omar, compa Allá por la propista, llegando por ella Vamos a ver, muchacho ¡Cuenta! ¡Ahí saló salida! ¡Callado de paso! ¡Agárrate, muchacho! Ahí lo vemos bien sentado Ahí vemos haciendo el trabajo ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay, ya, ya! ¡Corre, muchacho! ¡Ay, cuidado! ¡No le hagas, muchacho! ¡No pasa nada! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡Cuidado! ¡Cuidado!